En una extensa reunión que duró más de tres horas en Palacio Nacional, los líderes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, confirmaron que mantienen la convocatoria a la huelga programada para el 15 de abril. Sin embargo, destacaron la reanudación del diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, interrumpido durante los últimos cuatro años. Pedro Hernández, representante de la sección 9 de la CENTE, expresó su descontento por la larga interrupción de las conversaciones, atribuyéndole a la acumulación de problemas y al escaso tiempo que queda para el actual gobierno. A pesar de la reunión programada para el 15 de abril con el presidente, la CENTE afirmó que mantendrá la huelga, ya que López Obrador reconoció durante la reunión que las movilizaciones continuarán. En la reunión, se presentó al presidente una lista de peticiones de 12 puntos, entre los que destacan la solicitud de un aumento salarial del 100%, la derogación de la ley del Issste, la reactivación de la mesa de diálogo con los padres de los estudiantes de Yotzinapa y la reincorporación de los maestros despedidos. Hernández anunció que, además de la próxima reunión del 15 de abril, la CENTE llevará a cabo manifestaciones en la Ciudad de México el 15 de mayo en honor al Día del Maestro. Con la confirmación de la reanudación de las conversaciones entre AMLO y la CENTE, se esperan las aperturas de nuevas negociaciones para encontrar soluciones a las demandas de los profesores. La sociedad mexicana sigue de cerca los resultados de este diálogo y las medidas que ambas partes tomarán en el futuro cercano.